¿Qué es la Comisaría de la Comisaría? ¿Qué es la Comisaría de la Comisaría de la Comisaría de la Comisaría? administrativo sancionador y establecerá una multa y a la vez la Municipalidad realizará la limpieza de estos predios y los costos se recargarán en las planillas de los servicios públicos. Nación Esperanza. Mauro Jacay, Alcalde.